Bueno, quiero contarte mi historia de cuando yo tenía 16 años y tuve la maravillosa oportunidad de conocer el Amazonas junto a mi abuela. Todo comenzó un fin de semana sin tanto planear en el cual me dice vámonos junto a otros amigos para conocer la Gran Sabana. Eso está en Venezuela, es frontera con Brasil. Allí duramos básicamente dos días en auto entre una ciudad y otra comiendo la comida típica de cada lugar. Bueno, cuando llegamos al Amazonas una de las primeras cosas y sensaciones que vives es que sientes que estás en otro lugar, otra parte del mundo o hasta quizás en otro planeta porque te sientes tan libre, tan feliz y con una sensación de que todo está bien e incomparable, ¿ok? Bueno, una de las cosas que más me encantaron en el Amazonas fue su vegetación, su aire puro por supuesto y las diversas actividades que puedes realizar estando allí, así como conocer a distintas comunidades indígenas y sobre muchísimas tradiciones ancestrales que se pueden conocer allí. Para mí lo mejor de todo fue la naturaleza, estar en contacto con una naturaleza virgen y con un portentoso zumbido de la selva en el cual todo puede pasar porque estás allí junto a la naturaleza como tal. Puedes observar la fauna, la flora, también puedes practicar canopi, eso es muy común en los turistas, yo tuve la oportunidad de hacerlo. Puedes escalar árboles de 35 metros por supuesto y hasta lanzarte hacia abajo si así lo deseas con mucha adrenalina. Para mí los mejores recuerdos siempre serán estando en frente a un atardecer, un rojo atardecer y sobre una montaña con toda la hermosa vista de la luna y las estrellas sin nada de contaminación. Eso es una de las maravillas de estar en el pulmón del mundo y espero que todos algún día puedan disfrutarlo. De verdad, no tiene precio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.